A la mierda ¿Qué está cachando ahí? ¿Dónde? ¡Acá! ¡A Castillo! ¡Mirá! Le estaba chupando la pija de Castillo Te lo juro, lo grabé, Jupita Está Castillo acá al lado, amigo Uno le estaba chupando la pija de Castillo ¡Estamos todos listos! ¡Estamos todos listos! ¿Estás listos para Rumble? ¿Qué pasó? ¿La Monta en Valle? No, no, no ¡Para, para, para! ¡Que se me chinchan bien, cuño! ¡La es brutal! ¡La es brutal! ¿Qué pasó? ¡Está cerrado! ¡Está cerrada la puerta! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡No veo nada! ¡No veo un pico! ¡ Metro! Ahí está Uh! Uh! Uh, listo, listo. Ah, um, culiao! Vámonos más Ahí está Castillo Mirá lo vi Voy muy hiking, amigo Una bicicleta a la izquierda mía No, mirá el mapa Vamos que se puede Se va a poder Uh, ahí cayó uno Vamos Yo el que nunca usé una bici en el GTA No sabe cómo usarla Y acá están llegando Cada vez pasando más gente Pasando uno, dos Mierda me pasó otro Pasé uno Pasé uno, pasé uno Ay, voy a poder decir Espera, que no anda la W, ahí está Estoy apretando la W como si fuese el último momento de mi vida Uy, no sé qué va a salir pero lo pasé por al lado Vamos, vamos Uy, pantejo Castillo, acá al lado A la mierda Castillo Hasta el monte Chile Hasta el monte Chile No sé dónde estoy yendo Yo estoy yendo, no más A la concha Vamos, vamos Bueno, viste que había un bote Ah, me caí Creo que te vi O no sé Vi uno que se cayó ahí Vamos, vamos, vamos Estamos pasando uno por uno Está todo redividido amigo esto Se ve por acá arriba No Yo qué Pelío La concha de oro Se me pasa porque le vení por una tajita Subí, ni si cuya Va a gustar, va a gustar Música intensa por favor Uy, ahí hay un chaleco En el aire Estamos todos re duros Ahí hay una persona que se cayó Si se cae estamos muertos No Uy, estamos 80 Vamos, vamos Vamos, vamos Estoy pasando más gente Uy, me pasó el Evo El Ebola Me pasaron el Ebola Si vamos por acá Vamos por acá Me voy último Uy, culiao Uy, ese me parece que dijo por acá, no ve Uy, culiao No sé si es para ahí Pero yo me tiro No O sí No O sí Creo que sí Por acá No Vámonos No sé si es por acá Pero yo estoy yendo Vamos Va a agarrar un atajo Atajo No 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 Cagué Cagué fuego Cagué, perdí Perdí muchachos